Diecisiete primavera La noticia de que estaba embarazada Ay, pero... Fuiste valiente ¿Por qué? Ásate de la gente Cuando tenía que jugar Cámbiaste la muñeca por un niño de verdad Tuviste el coraje, la fruta, la realidad Y fue tu recompensa que te llamara mamá Cuando tenía que jugar Cámbiaste la muñeca por un niño de verdad Tuviste el coraje, la fruta, la realidad Y fue tu recompensa que te llamara mamá No sé cómo conseguiste Explicárselo a tu padre Porque sé que los de ahora No son como los de antes Vos de Madrid, compañera Vos de valiente Quiero que escuche esta arena Quiero que mi alma siente Ay, pero... Fuiste valiente ¿Por qué? Pásate de la gente Pásate de la gente Cuando tenía que jugar Cámbiaste la muñeca por un niño de verdad Tuviste el coraje, la fruta, la realidad Y fue tu recompensa que te llamara mamá A la luz Oh mamá Oh mamá Mámá 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 Gracias.